Otros temas, ¿ah? Vamos a hablar de emprendimiento y microcréditos. Los microcréditos han sido una ayuda súper importante para miles de emprendedores que buscan, obviamente, salir de la pobre. Varios lo han conseguido. Priscila Vargas nos cuenta a esta hora parte de esas historias de esfuerzo y de perseverancia. Sí, hola Priscila. Tal cual, ¿cómo están? Es un tremendo premio, un espaldarazo para aquellas personas que tienen buenas ideas, que son muy trabajadoras y de mucho esfuerzo. Los microcréditos han ayudado, por ejemplo, para que estas cuatro personas que se han convertido en un ejemplo a seguir, emprendedores de que han dado incluso trabajo a sus propios familiares, han mejorado también sus condiciones, me imagino, en sus hogares. Por eso vamos a ir conociendo uno a uno. Primero partimos por Catalina Gallardo. Orfebre, ¿hace cuánto tiempo, Catalina? Mira, hace 10 años y estamos con el Fondo Esperanza, 5 años. Estamos muy contentos porque ha sido una oportunidad para toda mi familia. La verdad que es un aporte muy grande porque trabajamos todos juntos haciendo joyitas en cobre, en plata, diseño Mapuche. Antes era difícil partir, sobre todo, para el momento de acceder a un crédito en una institución bancaria. Es mucho más, ha sido mucho más asequible, sobre todo con esta posibilidad. ¿Tú lo solicitaste en el Fondo Esperanza? Sí, la verdad de las cosas que no te piden tantos requisitos. Son pequeños montos, pero te dan varias veces en el año y te ayudan un montón. ¿Cuántos créditos has pedido, Tom? Bueno, yo llevo 5 años, así que son varios, son como 2 por año. Perfecto, y lo ha utilizado y lo ha invertido bastante bien. Lo importante es que ha podido también solicitar más créditos y se lo han dado porque ha sido muy buena pagadora. Y a usted le quiero preguntar, don Eduardo Sandoval, ¿usted es tallador en madera y estas cosas preciosas las hace usted solo con sus hijos, sus familias? Bueno, en realidad las hago yo, pero todas las familias dependen de esto porque trabajan vendiendo. Ellos se encargan de las ventas y se encargan de la promoción. Yo solamente me encargo de tallar. Al comienzo lo hacía yo, pero ahora se encargan ellos, por lo tanto, todas las familias trabajan. Y buena oportunidad la de microcréditos. Y la confianza, la fe, ya como dice así, la esperanza, la fe que tienen en nosotros es lo que destaco. Porque siempre nos apoyan y bueno, uno accede cuando es necesario y nunca le cierran la puerta. Qué bueno, sus hijos sacaron ese talento, ¿no? Sí, de todas maneras, son excelentes dibujantes y buenos talladores también. Muy bien, artistas, la familia. Y aquí vemos también a don Luis Cuadra, artesanía en cuero. Don Luis, ¿hace cuánto tiempo usted realiza estos trabajos y hace cuánto tiempo pidió el crédito? Yo he pedido ya tercer crédito. Llego como, voy para los tres años con Emprende. Y la verdad que ha sido fabuloso porque yo pude independizarme como trabajador, como artesano. Ya que en el año 92 yo sufrí un accidente. Trabajar en industria maderera donde perdí los dobles de mi mano derecha. Entonces me complicó la parte laboral. Pero en la Mutual aprendí el oficio de artesanía en cuero y poco a poco me fui perfeccionando. Y como mi esposa también ella es, ella puedo decir que es una artista porque ella trabaja muy bien en cuero. Ella se labraba en cuero que es todo lo que queda en relieve. Una posibilidad para toda la familia y sobre todo porque esto es lo que a usted le ocurrió. Finalmente se terminó convirtiendo en una tremenda posibilidad de comenzar un nuevo negocio. Que le ha sacado bastante partidos. Vamos a conversar con Cecilia Valdebenito. Señora Cecilia, ¿usted fabrica estas almohadas y los cojines? Yo fabrico las almohadas y los cojines. ¿Cuál es la característica? Bueno, que son de muy buena calidad. Yo me preocupo de que todos mis productos sean de buena calidad y durables. ¿Eso por la densidad? Por la densidad de los productos. ¿Usted agradecía también de estos microcréditos? Muy agradecida de estos microcréditos ya que por una necesidad económica yo llegué a Fondo Esperanza. Y ellos me facilitaron el dinero para yo poder emprender en mi negocio. Muy bien. Y es muy importante saber cómo postular estos microcréditos. Nosotros vamos a conversar con Claudio González Vega, presidente del directorio de la Fundación Microfinanzas del BBVA. Esto es una tremenda posibilidad, una posibilidad de surgir sobre todas estas personas que son emprendedoras y que tienen muchas ideas. Es maravilloso. En este sector existe una reserva de creatividad, de perseverancia. Hay harto talento en Chile. Harto talento en Chile y muy variado, muy diverso, muy particular. Y son gente que tienen una demanda de servicios financieros, crédito, depósitos, seguros. Pero no hay quien los quiera atender por una serie de dificultades. Don Claudio, ¿y cómo pueden postular? ¿Quiénes pueden postular? Pueden postular cualquiera que tenga un negocio por cuenta propia, que está dispuesto a atender sus obligaciones, que sea una persona con honestidad y trabajador. Perfecto. Nosotros le agradecemos esta posibilidad, sobre todo también de conocer los ejemplos de personas que además han sido muy buenas pagadoras, porque es importante destacarlo también en lo que se realiza aquí en nuestro país con este Fondo Esperanza y también con Emprende Microfinanzas, que ha ayudado mucho a salir adelante, no solamente a ellos, también a toda su familia. De todas maneras, Priscila, un saludo a todas estas personas. Parte de nuestra economía se basa precisamente en la iniciativa y en el esfuerzo privado de muchos por sacar sus negocios pequeños y medianos adelante, que dan además fuentes de trabajo. Así que, bien, felicitaciones para ellos y mucha suerte. Perfecto, gracias. Chao.